Estos son los fieles de Tigre que llegaron a San Juan para alentar al equipo del club golosito que necesita desesperadamente una victoria. Decidimientos para San Martín y San Juan y atentos porque Gabriel Perrón en la previa habla con Saúl Laverni con quien tuvo un encontronazo. ¿Una reconciliación con Laverni antes de empezar el partido? No, no. Sí, estuvimos charlando pero... Pero bien. Por lo que pasó acá con Old Boys, digamos, ¿no? Que recuerdo que dijiste algunas cosas. Sí, pero le expliqué lo que yo quise decir y que no fue lo que se interpretó, así que no, no pasa nada. ¿Te paró él o fuiste vos? Yo lo fui a saludar. Quedó todo bien entonces. Sí, todo bien, sí. No hay problema. Con quien también estaba todo bien era con Pipo Gorosito. Buen saludo entre ambos entrenadores. San Martín y San Juan hacía daño con la pelota parada. Seis corners en los primeros diez minutos tuvo el equipo sanjuarino. Albil andaba el tiro de esquina. Cabezazo de Landa. Tigre también tenía sus chances en el comienzo. ¡Tacla! El cine cruzado de la bocha se va cerca. Perrón igualmente estaba muy tranquilo. Mucho más jugando a los 16 tras este tiro libre de Jorge Luna. Parece su goleador. Humberto Osorio. Colombiano marca de cabeza. Con el uno a cero para San Martín y San Juan. Sin chances para Luis. Y a Besito sigue a la platea. ¿Para quién? A su mujer que lo veía desde el costado. Pipo masticaba broncas. Todo lo contrario hacía Echeverría. Que vociferaba todo su descontento. E intentaba ordenar a sus compañeros desde el fondo. Tigre tenía la chance de empatar a los 25. Bota por derecha. Pasa bien. Manda el centro con su pierna menos hábil. Corta y el arquero San Martín y San Juan rechaza. La mete Silvio González. No puede. Tacla casi abajo del travesaño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No podía entender el delantero de Tigre. Cómo no había sido gol. Pero miren. Ni a el ex arsenal. La bocha daba en Matia. Y después Tacla casi con el arco libre. No podía empujarla. Toda la bronca del conjunto de victoria. Mucho más cuando tras un lateral la recibe Jorge Luna. Y a vuelta zurdazo. La bocha se desvía y se convierte en el segundo tanto de San Martín y San Juan. Lo grita Luna. Pero también Caprari. Le dijiste que el gol había sido de él. ¿Él lo reconoció? ¿Qué te dijo? Justo se desvía y da la casera que entra. No sé si por ahí si no se desviaría por ahí la tapa al arjero. Pero bueno. Lo bueno que fue gol y eso es importante. Todo el mundo tenía dudas sobre a quién le daban el gol. Pero el banco la tenían claro. Caprari. Sí, sí. Decían. Tanto Perrone como sus ayudantes. Ateaba Luna. Rebotaba en el número 25. Descolocaba al Bili. Se convertía en el segundo tanto. Pipo. Marcaba la cabeza. Buscaba soluciones. A la cancha mandaba a Pérez García para el complemento. Para intentar cambiar las cosas. El Exoal Boys tenía esta. A los 14. Sudazo. A los años 10 segundos más tarde. Echeverría conduce. La pelota le vuelve a cara a Pérez García. Que se amaca. Saca. El sudazo al segundo palo. Y corte y la termina mandando al córner. Tigre mejoraba considerablemente. En el complemento a los 20. Saque el arco de San Martín de San Juan. Y atentos. Un cabezazo. En el medio de la cancha. Nadie la controla. Pérez García intenta. Lo cierto es que le rebota a Alex Olboy. La pelota le queda a Silvio González. Que encara. Pasa uno. Gravinsky. Se va buscando el pase. Deja libre. Alex Argenal. Que patea cruzado. Marca el descuento para el equipo de Pipo Dorosito. Que así lo festejaba. Primer tanto para el Pulpo González. Con la camiseta de Tigre. Miren a Gravinsky. Se va persiguiendo el pase. Y le deja el camino libre. Al delantero de Tigre. Para que saque el derechazo. Y ponga el 2 a 1. Tres minutos más tarde. Estaba esto Tigre. Que buscaba el empate. Jugaba de contra. Increíblemente. Bota hace la pausa bien. Y cambia de frente. Atentos porque empiezan a sumarse. Jugadores del matador de victoria. Al ataque. Centro de la derecha. Ahora de Gastón Díaz. Rechazo. Ocha le vuelve a quedar. Gastón Díaz que la mete al medio. Pérez García. Enganche toca para atrás. Lota vuelve a hacer izquierda. Justamente para Bota. Quien había arrancado la jugada. Se la pausa perfecta. Parcial vacío para Leone. Centro. Y aparece como centro delantero. Mariano Echeverría. El central sorprendía a todos. ¿En qué posición estabas jugando cuando hiciste el golpe? En ese momento. Me fui a una jugada de 9. Y bueno. Me tocó meterla. ¿Pero fue una decisión tuya? O Pipo te dijo. Vamos para adelante. No, no. Vi que si. Que en un par de contragolpes. Si sumábamos uno más en ataque. Éramos superioridad. Y bueno. En esa jugada quedó. Y bueno. Después un centro bárbaro. De Leone. Y me quedé. Ya tuve que empujar. Todo Tigre iba al ataque. El final de la jugada. Es perfecto. Pausa justa de Bota. Centro. Genial. De Leone. Y gran cabezazo de Mariano Echeverría. Para poner el empate del partido. No lo podía creer Perrón ese equipo. Ferenciaba una ventaja de dos goles. Y a los 30 pasaba esto. Bota otra vez de contra. Mete el pase. Alarcón corta. Pero la pelota queda. Mira el arquero. ¿Quién llega primero? Santander el delantero de Tigre. Pero la pelota termina siendo desviada. Se salvaba San Martín de San Juan. Tres minutos más tarde. Bota. Mete este centro. Falla la defensa. Le queda Gastón Díaz. Pero tarda increíblemente el jugador de Tigre. Se salva San Martín de San Juan. Un minuto más tarde. Falla Leone. Riaño que viene a usar la segunda parte. Se va solo mano a mano. Contra el Bill. Pero Leone se recupera. Comete falta. Y salva la jugada. ¿Puiste eso directamente? ¿A que no llegue? Sí, sí. Porque cuando vi que ya me he ganado la posición. Lo único que traté fue que no pueda patiar al arco nada más. Con el último aliento llegó Leone. Cortó afuera del área. Que recibió la tarjeta roja aunque no dolió demasiado. Si bien había cometido el error. Después con la expulsión. Una evita por ahí que patea al arco. Quedó el full en el borde del área. No fue gol y por lo menos obtuvo un empate. Tigre se salvaba de una jugada clarísima. Pero Pipo sufría. Porque todavía quedaban 10 minutos. San Martín de San Juan. Tuvo una última chance. El Bebo Velázquez. Intentaba la pelota. Le quedaba Riaño. Pateaba. Pero justo cortaba. Matías Escobar. Terminó siendo empate 2 a 2. Una igualdad. Dejó descontentos absolutamente todos. ¿Estabas con bronca? Sí. Sí. Nos vamos con bronca. Porque el partido que teníamos ya ha ganado prácticamente. La actitud que permitíamos fue muy mala. Llámesele cansancio. Lo que sea. La actitud en sí fue muy mala. Y digamos que levantar en ese aspecto. Acá los merecimientos no sirven. Hay que tener realidades. Y la realidad hoy marca que tenemos 8 puntos. Y que tenemos que. De las 4 fechas que nos quedan. Sacar la mayor cantidad de puntos. Para no pagar las consecuencias que pagamos una vez. Por haber hecho este torneo mal. ¿Estás con la calculadora en la mano? ¿Con la calculadora en el bolsillo por ahí? No. ¿Por qué? Digo, para saber cuánto restan estos puntos que no se ganan. No. No. Ya estoy pensando en cómo hacemos para ganar el partido que viene. Si me pongo con la calculadora ahora me vuelvo loco. No me sirve de nada.